Miren amigos, estamos pelando los tomatitos, estos van a ser para la salsa, para las plantas que les dije, miren, vamos echando estos tomates, bien bonitos tú lo puedes hacer con salsa roja también, como tú quieras, verdad, yo lo voy a hacer ahorita con salsa verde le vamos a poner mucho chile, hoy lo queremos picante un poquito, más de lo normal y bueno, este es el queso que se le va a poner, miren, el queso, la crema miren, compramos dos para ponerle, y dos lechugas, aquí está, este es lo que se le va a poner vamos a picarle también unas cebollas, así como en juliana, las vamos a poner para que quede bien rico vamos a lavar estos tomates están bien verdecitos, miren, miren que chulo están bueno, los vamos a poner a cocer ahorita, porque ya el pollo creo que ya va a estar ¿Quién son? se me deja graso rico y salsa será que están buenos? pican mucho, pati no, está buena apenas ¿quieres un taco? ¿quieres un taco? un jugo para la niña ¿un jugo? no no es es que ya habían tomado no está traído guapas no caigan no caigan no caigan pero pelean, mira, por lo mismo pelean abre la boquita, mi amor, le dijo cierre los ojos, le dijo cierre los ojos, le dijo y abre la boca, le dijo hizo usted la salsa ah hizo la salsa yo sí está buena ay está buena la salsa ahorita no la he probado pues ya la vas a probar fíjense, mira que sí, parece de guacamole parece de guacamole sí, en serio la salsa parece de guacamole ¿por qué? no sé, pero está bien solo los puros, los puros, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿el puro tomatillo lo hice? sí ajá ¿pero lo, lo sofreó? nada 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 lo que hice es que cuando lo estaba licuando le puse dos ajitos en crudo un poquito de aceite de olivo y la sal y la sal y la sal y la sal ajá y la sal eso es todo miren ay mamita así es que el aceite fue entonces sí el aceite fue ajá ahí parate ahí parate ahí quédate ahí con Belén agarra Belén a ver ponte allí papi ponte allí foto foto happy birthday to you happy birthday to you Belén hey 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 a la foto a la foto por favor move Christopher quita a la foto a la foto por favor move Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres. ¿Dónde me salgo? ¿Tú, Christopher, quieres una fresa? ¿Una fresita? ¡Oh! ¡Tuyo! ¿Tuyo? ¿No? ¿Dónde me salgo? Gracias. ¿Quieres salir? Espérate, ahorita quito la silla. ¡Gracias! El tuyo es el más grande. ¡I got sugar! ¿Es sugar, no sugar? ¿Ahorita la silla? ¿Sugar, no sugar? ¿Y Sophie también le gusta fresa? ¿Sí? ¡Sora! ¿No fresa? ¡Sora! 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 ¿Tenedor dice? ¡Tenzo!